Y la gobernadora desde el primer inicio de su gobierno ha estado precisamente en el territorio del 10 de enero, estuvo por temas de seguridad en el municipio de Espinal y ha ido haciendo varios consejos de seguridad en el territorio. Desde la Secretaría del Interior, todas las amenazas que llegan, o todo lo que llega a nuestra Secretaría, ya sea por vía telefónica o por vía de correo electrónico, ingredientemente es la medida activa de las líneas. Hoy nos convocaron a un espacio que verdaderamente representa lo que nosotros representamos y las esperanzas que nosotros tenemos en esos temas. Y por eso nosotros resaltamos que la gobernación en esta primera etapa haya escuchado esa exigencia que el movimiento social, popular y cívico hizo. Y hoy se realizó un ejercicio muy importante con los delegados del gobierno departamental que debían estar. Lo importante es que logramos reunirnos con el Secretario del Interior, uno pues para darle a conocer las situaciones graves de derechos humanos que se están dando en todo el territorio y pues también como juntarnos, el mirar y empezar a trabajar en una sola línea todos.